Rosario Ibarra de Piedra confiado en situaciones que pues tras apoyar a López Obrador y darse cuenta que las cosas no están saliendo y que de forma educada creo que de una manera adecuada vamos a decirlo de esta manera nosotros pues obviamente por muchas razones no podemos tener estas reacciones como la que tiene Rosario Ibarra ya he dicho a López Obrador mejor entrégame el premio cuando realmente aparezcan todos, todas y todas aquellas personas desaparecidas y también aclarar sobre el paradero de su hijo y así que dice no recibo esta medalla por dignidad y porque su lucha es inalcanzable a través de la jornada menciona que Rosario Ibarra obviamente dejó no quiso recibir la medalla Belisario Domínguez de una forma vamos a decir una forma romántica para no decir de educado todos somos educados compas pero hay veces que la rabia nos hierve y podemos reaccionar de algún modo pero ella fue muy cuidadosa y creo que hay que darle una lección a este desgobierno de la llamada cuarta trastornación de que las cosas no se deben hacer así y que debe de hacer el trabajo que debe de hacer sin que uno le tenga que aplaudir no quiero que mi lucha quede inconclusa es por eso que dejo en tus manos la custodia de este precedido reconocimiento y te pido que me lo devuelvas junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos hijos y familiares y con la certeza de que la justicia anhelada por fin llegará con estas palabras pronunciadas a nombre de Rosario Ibarra de Piedra y dirigidas al presidente López Obrador concluyó la ceremonia de entrega de la medalla Belisario Domínguez esta medalla que comenzó a desvirtuarse con que se le iban a entregar a Key del Castillo a Fredo Balleres bueno ya hasta le íbamos a cambiar el nombre ¿se acuerdan del año pasado compas? la hija de la activista y defensora de los derechos humanos Claudia Piedra Ibarra hermana de uno de estos chicos del hijo desaparecido que no han sabido nada de él y que no han aclarado nada las leyó al pronunciar el discurso a nombre de la galardonada dejó en manos del llamado presidente López Obrador quien asistió a la ceremonia realizada en la serie en la sede perdón senatorial de Xicotén la cámara de senadores la responsabilidad de que finalmente se sepa al paradero de quienes fueron objeto de desaparición forzada al concluir la ceremonia el presidente López Obrador expresó de inmediato que dice él que es una responsabilidad que va a cumplir pero que hasta el momento miren cero cero y seguimos en cero voy a hacer todo lo que humanamente me sea posible para dar con los desaparecidos me es humanamente me sea posible o sea que en pocas palabras pues la humanidad que tiene de él pues no es suficiente para poder dar con los desaparecidos ¿verdad? entrevistado fuera de la vieja casona de Xicotén expresó a sí mismo que nada lo detiene él dice que es libre como es de dominio público no puede haber ningún grupo de interés creado que impida conocer toda la verdad sobre las desapariciones sobre los crímenes que cometieron en gobiernos o desgobiernos anteriores y la pregunta entonces ¿por qué siguen estando a tu lado los patrones de siempre? los empresarios que no quieren que se sepa sobre la verdad porque obviamente relacionado con los megaproyectos relacionado con una serie de cuentas o encubrimiento de los verdaderos responsables ¿verdad? habría que preguntarle ¿por qué no les ha puesto un alto a ciertas cosas? El llamado Ejecutivo Federal envió un mensaje a doña Rosario Ibarra un abrazo cariñoso dice él que sabré cumplir con su encomienda y voy a estar a la altura de sus circunstancias pero en fin a la sesión solemne asistieron el presidente de la Suprema Corte Arturo Saldívar y la presidenta de la Cámara de Diputados Laura Angélica Rojas en nombre de su madre Claudia Piedra resaltó que a un año del nuevo gobierno o para nosotros desgobierno que recibieron esperanzadas por eso se los estaba mencionando desde un principio no ha habido fíjense esto es bien importante no ha habido ningún avance en las demandas que desde hace 40 años han enarbolado desde el Comité Eureka para que quede claro compas ¿vale? Siguió el texto de Rosario Ibarra de piedra señor presidente López Obrador querido y respetado amigo no permitas que la violencia y la perversidad de gobiernos anteriores siga echando y actuando desde las tinieblas de la impunidad eso es lo que dice ella también asistieron al acto integrantes del Comité Eureka la organización creada por Rosario Ibarra en la década de los 70 se escuchó en el recinto senatorial nuevamente el grito que ha sido motor en la lucha de las madres y demás familiares de los desaparecidos vivos los queremos ahí lo tienen compas la dignidad que tiene esta señora doña Rosario Ibarra de piedra es de verdad de respetarse independientemente si se equivocó no se equivocó o cualquier supo decir las cosas como se debe hay que darle una lección a este desgobierno yo a López Obrador le hubiera dicho un montón de cosas compas pero la verdad creo que hay modos y formas de hacer las cosas y lo que hizo ella pues también es correcto compas también es correcto también es adecuado también es muy importante y que bueno le felicitamos señora Rosario pero no solamente eso que ojalá se cumpla con lo que verdaderamente es importante es hasta encontrarles hasta encontrarlas hasta encontrarlos porque para eso estamos y ahorita vamos con el caso de un activista en Guerrero que no lo han hallado desde el 11 de octubre el 11 o 13 de octubre ahí le estaré compartiendo pero primero voy a dejar este esta nota que de verdad compas es de respetarse y es una lección para esos pejes para esos pejes zombies para esos taraditos que creo que no están entendiendo que su fanatismo lo que está provocando este López Obrador pues se siga alimentando y se pueda salir fácil por la tangente siganlo alimentando y van a ver lo que va a pasar después por eso Rosario Ibarra fue lo más educada posible lo que ustedes jamás lo harán ahí se los dejo compas cuídense y saludos chau